El Ayuntamiento de Lucena implanta desde este fin de semana un plan de restricción del tráfico en algunas calles del centro histórico de la ciudad para favorecer la peatonalización de las mismas como medida de apoyo al sector del comercio y la hostelería. El plan diseñado por la Policía Local se pone en marcha este mismo viernes y afecta en la franja horaria comercial de 19 a 21 horas a la Plaza de Becker, Plaza Alta y Baja y Calle Las Tiendas permitiendo ampliar el espacio peatonal ya existente en torno a la Plaza Nueva y el Castillo del Moral. Los vehículos no podrán circular por esas calles en dicho horario durante los viernes y sábados. Para la franja horaria de ocio de 21 horas a 1 de la madrugada el tráfico rodado estará prohibido en la calle Santiago desde el cruce con calle Álamos hasta la intersección con calle Ancha de modo que el recorrido peatonal de esa zona se amplía en las noches de fines de semana conectando el llanete de Santiago con la calle Flores de Negrón. La segunda parte de las restricciones del tráfico se iniciará la semana próxima. Así lo ha contado el concejal de Seguridad Ciudadana José Pedro Moreno Víbora. Hemos hecho varios informes de los técnicos de la Delegación de Seguridad Ciudadana y este viernes y este sábado y ya todos los viernes y todos los sábados de todo el verano pues vamos a cortar la circulación lo que sería en la calle donde está la Plaza de Becker, la Plaza Alta y Baja de 19 horas a 21 horas esa zona porque ahí lo hemos dividido en dos franjas. Una franja comercial que sería desde las 19 horas hasta las 21 horas y una franja de ocio que sería desde las 21 horas hasta las 1 de la noche de las cuales esta que yo estoy diciendo sería solamente comercial. La franja desde las 19 a las 21 se cortaría todo lo que es la parte de la Plaza Alta y Baja, la calle y las tiendas y de alguna manera se interrelaciona con lo que es toda la zona peatonal de Lucena para que los comercios, los ciudadanos y ciudadanos puedan pasear. Eso se va a hacer en esa zona todos los viernes y todos los sábados de todo el verano. También hay otra zona que se va a cortar también a partir de hoy que es desde la calle Los Álamos, lo que es la calle Santiago desde la altura de la calle Los Álamos hasta la calle Ancha para de alguna manera que los ciudadanos también puedan pasear por ahí y se prolonga ya también con lo que sería la calle Flores, con la parte de la calle peatonal. Eso sí es verdad que se cortará para la zona de ocio desde las 21 horas hasta las 1 de la noche. Hoy, como bien sabéis, y aprovecho los medios para invitar a todos los ciudadanos, pues allí va a haber una actividad musical de todos los flamencos de Lucena que la asociación El Alzheimer, pues de alguna manera se va a beneficiar con las 170 sillas controladas que tenemos y con sus espacios correspondientes. El beneficio del precio donativo que se les dé es para ellos. Eso que os he comentado de lo que es la calle Santiago también va a ser todo el verano. Luego nos queda otra zona que no la vamos a poner este fin de semana en valor porque estamos preparándola, que es preparando la información que se le va a dar a los ciudadanos porque vamos a cortar o vamos a restringir lo que será el tráfico desde la calle San Pedro y la calle Juan Valera para que toda la zona de la calle Las Torres, la calle Alcaide se concatene con lo que es la calle Canaleja y la calle El Peso y se va a hacer todo más peatoneizable de forma que solamente entrarán los vehículos que vayan al parking y los que vayan a las cocheras particulares. No lo ponemos en valor este fin de semana porque tenemos que hacer unas señalizaciones, tenemos que hacer una serie de cosas que no están terminadas, pero esperamos ya la semana que viene que estén y que se pongan. ¿Por qué esta zona? Porque, bueno, es una zona de mucho comercio entonces a partir de las 19 horas estaría todo el mundo en el comercio tendría más facilidad para poder pasear y poder verlos y a partir de las 21 horas pues sería para la zona de ocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!